¿Pero qué, Krikoo? Sabo, sé que me ha perdido tu confianza. Perdóname, si vas a matarme o si lo agotas. No te preocupes, Kikín. No perdí a un amigo. Solamente abrí los ojos. Ahora sí te voy a romper tu titititita la madre. No te preocupes, Kikín. No te preocupes, Kikín. No te preocupes. No te preocupes, Kikín. No te preocupes, Kikín. No te preocupes. Gracias.